Tenemos aquí a Ledring Se han quitado los dos mazos de Yokai Y tendremos Shikigami contra Shikigami en la primera ronda al parecer Y el mazo nada interactivo de Imperial contra el mazo Un poquito interactivo, un poquito bastante Porque las evoluciones esas son muy duras Y el bicho que es inmortal a mi me toca mucho la moral Menos mal que en Nigromante tengo bastantes que tienen golpe letal para cargarme Es muy doloroso Tengo en todos los mazos que llegaba Tengo formas de poder matarlo sin tener que chocar con él Porque es que te lo juegan Y tienes que ir a través del combate, combatiente contra combatiente Y sabes que ese tío te va a ganar la partida Ese, encima, contra Ceres por ejemplo Te hace un destrozo a Ceres Recibo los dos tics de tres de daño y se queda ahí tan ancho Pero si pegas con Ceres no se muere antes ¿Verdad? Porque tu Clash va primero que el suyo No, son los dos Clash El orden de Clash es primero el tuyo después el suyo Yo pasaba con... como se llama... con Lilac Si vos hacía Lilac contra Lilac, la que te acaba de sobrevivir Nunca lo hice, pero debería funcionar Shiro, vos seguramente lo pasaste Así que confirmámelo Creo que debería ir primero el Clash de Ceres Matarlo y después el Clash de Ceres contra el Steel Primero se activan las habilidades que se juegan sobre ti mismo Por eso, por ejemplo, con el amuleto de Vampírico Cuando hace un tic de daño a los dos Si estáis los dos a uno de vida, tú pierdes la partida Porque primero se activan todas las habilidades sobre ti mismo Es curioso, esto tendríamos que experimentarlo a ver que sale Si se le ataca, mata el Stiffith Sí, me parecía que era así Pero digo, si el Stiffith ataca, obviamente no Vale, Noir tiene una mano bastante decente Aunque ese coste de dos yo creo que sobra Y el Adrien pues tiene bastantes cosas Que ya tiene prácticamente todo lo que necesita para verlo Yo me quedo todo en los dos Me quedo toda la mano en los dos Lo único podría ser el Gritty Noir quitándose el Vals Pero no lo haría Yo el Vals sí me lo quitaría Sinceramente Porque sobre todo contra el mazo de Adrien Que requieres de velocidad No te va a dejar nada que puedas hacerlo con Vals A no ser que lo quieras por curva Entonces en ese caso, pues sí Si lo quieres por curva, por tener velocidad, sí Es que es Ambus, quieres curvarle daño a la cara Así que está Shizuku Bueno, pero le salió mejor todavía Sí, sin duda Teniendo en cuenta que le faltaba justamente con este uno Y que va el primero Buah, ya tiene turno 4 Entonces su grado La que está que se quitó le va a entrar Y eso, si a Ether la evoluciona Tiene capacidad de darle supervisión a la gente De cara a una Ivory Oh, el inmortal El inmortal Qué pena que este mazo no sea interactivo Mente contra el de que menos problemas le da Ahí está El castillito Siempre mejor jugar el castillo Que uno que tengas tú en la mano Porque te lo saca del mazo Aumenta las probabilidades de que te toque otra cosa distinta Y ahora lo que necesita son buffadores Corine, ¿no? Para intentar colarle A ver, pecorine Pero Es la carta más agresiva Pero yo jugaría a Ether ¿Estás segura de tener otra cosa para el siguiente turno? Si, podemos colarle la Ivory ahora Lo destruís Si, pero ¿cómo se la cuela? Y del otro turno que no lo bufé Vida Es accesible, creo Yo creo que aquí debería tirar a Ether Más que nada porque con Ether Aunque le tire una Ivory No puede limpiarlos Y entonces él podría tener disponibilidad A tirar una Ivory el siguiente turno La pecorine sí que es limpiable Si tiene una Una, una, uno Sería uno, uno Más Ivory Podría llegar a limpiar Si le sale todo perfecto Es un poco más arriesgado Pero te da el resultado De que tienes más daño Lo único de Punisher Es que te juega a 3 reward Que lo tiene O que le bufee vida Probablemente Si juega a la muleta Está jodido Es que la muleta ahora mismo Creo que no va bien El hechizo El hechizo tal vez sea más Más rentable este turno Para darle buffo directamente Ya Salió otro reward Y me agarro el buffo Con el hechizo de uno Por sobra de PP Más que nada No, se lo quieres preparar Para tener un mega buffo Más la Ivory Esto más la Ivory Pero la Ivory no da stats O sea, solo pegará De 4, 5 Y el hechizo 6 La Ivory pegará de 5 ¿Por qué no es metodal A reward? Grande ¿Por qué no has matado a reward? Ídolo ¿Por qué no has matado a reward? Lo va a oler A ver, es muy difícil Que le limpie la mesa Y está a 12 de vida Pero era una oportunidad Increíble Para cargarse a un reward Es que sabe que no se lo va a matar A partir de ahora A ver, se lo puede matar Porque se lo puede matar Evolución más Ivory Puede matarlo Sí, sí, que sobreviva uno A ver, tiene que evolucionar al reward Darle el colgante Sí o sí Tiene para matar todos Un momento, un momento Son 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 A no ser que tenga 1-1 con asalto Noir no puede matar el siguiente turno Puede jugársela todo A evolucionar al reward Y darle dos colgantes ¿Cómo mata todo? Tiene que ir al combate Matar a Pecorine A Ivory y esconde Sí Matar a Pecorine Esconderlo Y tirar a Ivory Pero se come el... Ivory igual contra cualquier bicho Pues le ha salido muy rentable a Noir ¿O qué turno de mierda? Pues sí Tengo face Ivory Para otra cosa Cuento turno No sé ni qué quiso hacer Big level play Pues... ¿Cómo demonios sale ahora el mismo Ailadrin de esto? Ahí está Rindiéndose Así sale Así es como sales de la situación Cuando juegas este mazo Pues señores y señores Esto que hemos visto es Pelea de inválidos O sea Menuda pelea de inválidos Han tenido aquí Por favor Yo dije que iba a ser interesante No así Pero está interesante No sabemos qué mierda van a hacer Torneo aburrido no está haciendo Aunque estamos viendo Mirrors o semi-mirrors Y ahora mismo Noir Ha querido un mirror De verdad Y tiene dos perspicacias De la banda inicial Que asco da ¿Qué idioma me llama esta suerte? Te la va a quitar Y la guarda también Así que Se quedará la inside Sí Sí, pero te digo Dos perspicacias Lo bueno de las dos perspicacias Es que al quitarte una Supuestamente se va al mazo Y robas otra cosa O sea Para quitarte robarte una segunda perspicacia Y a lo mejor te toca un Kwon No he tenido suerte de que lo toque un Kwon Pero bueno Ahí está Ahí está el Kwon Te lo he dicho Tú no los Kwon Y está haciéndole emotes con la Loli Para decirle Tengo a Kwon ¿Lo sabías? Me encanta ese emote ¿Cuál es? Yo ya está feliz ahora Yo es que no tengo No tengo esa skin Todavía Tengo la del pudding Y estoy muy contento Para mí acá Tiene que jugar Shikigami Robocard Para mí no No, Shikigami 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 Ya tienes un bicho en la mesa Y va a cumplir lo mismo que la otra Dos veces Aún encima Y puedes 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 Escribustear alguna cosa Que te toque más adelante Y piensa que es un Es un 1-3 No es fácil Que te maten un 1-3 A estas alturas de la partida Miro se gana con daño a la cara Claro Al final La vida tiene que bajar a cero Vale A ver si me gusta Si en el turno Es turno 3 Puede tocarle una Kyoka Puede Pueden pasar muchas cosas todavía Vale El Cuon de Eladrin Ha llegado un pelín más tarde Pero sigue siendo viable Ahora mismo el Noir Pegar a la cara con todo O sea El Misil mágico Shikigami No tiene otra jugada Mucho mejor No tiene a Clark acá Clark No sé Sí, sí Seguramente misil A ver Hay dos opciones con el misil O limpiar la mesa Cosa que No estaría mal del todo Porque Al fin y al cabo No es el turno de evolución después Y no es fácil Que te lo maten O ir a la cara Con todo Yo creo que iría a la cara Uh, núcleo Pareciente Tengo Un minuto tarde Es malo que tiene Da igual Porque no tiene nada Que evolucionar Lo bueno es que No se lo puede matar A no ser que tire Un Clark completo Cosa que va a hacer No sé si se lo va a tirar A la cara Es posible No, no, no A la mesa A la mesa ¡Lleva los Golem! Que asqueroso Ah, si lo vi por Twitter Lleva eso para ganarle a Control Forest Si no me equivoco Hombre, si te sale Revientas Y Lo importante es que la partida Se alargue mucho Con ese hechizo A ver Turno de evolución Y no tiene a Kyoka Eso no es bueno Podría tirar el núcleo Y dejar pasar el turno Sí Sí, está bien Sí Por ser hacer un colar capelonada El El otro que invoca Le vestir nada Así que No creo Además le estarías presentando Una mesa Para que una Kyoka Seque partido De lo que le has puesto ahí Y un daño Ahora mismo Tampoco es tan problemático Fíjate Esa Kyoka Lo hubiera reventado Además muy gratuitamente Lo hubiera reventado Vale Conjurar golem Kyoka Y evolución Al Al Vago del caos Recordemos que el Vago del caos También mete carga mágica A la mano Importante Documento Y Tiene una mesa Bastante repartida De los daños Que eso no es fácil De limpiar Si quiere tirar A través de Clark Para poder matar A esa Kyoka Por poder puede Pero Una pérdida de recursos Es bastante tocha También podría Tirar el hechizo De mandaria ese Y Ir con el del Shigiyami Que tiene en vestida Evolucionarlo Tendría capacidad Para limpiar Toda la mesa Si quiere usar el abrazo Pues limpia toda la mesa Asegurado Incluso podría tirar La de los guardianes Entre turnos Es un turno Bastante complejo Para tener solo 5 manos disponibles Puedes hacer muchísimas cosas Tirar Clark El de en vestida Evolucionar Doble Y eso le queda Q1 Para el siguiente turno Que es lo que va a hacer Ok Con esta playa No Está bien Ese turno Pero podemos decir Que en vez Que le traje El Q1 Es Que puede ser mejor Que lo que va a hacer Necesaria Pero Si la quiere gastar Que la gaste Puede limpiar toda la mesa A lo mejor Desestresa Porque tiene 16 de vida En vez de Esperar Para tirar De bien Quarantar De que se va a dar Básicamente Sí Y Va a limpiar toda la mesa Q1 Y un núcleo Con El caos Supongo que está bien ¿No? ¿Te da el tiempo? A gastar los manas Lo dudo Pero Si quiere tirar El del caos Mejor Y así es como funcionan Los relojes De la gente Que está compitiendo O sea Se termina el turno Hace mucho tiempo Claro Le tiene un reloj especial Rigged timer Le pone Rigged A mí A mí el reloj Se cierra muy rápido Y hace Se ha guardado Se ha guardado Se ha guardado Es que no va a tener A los ojos Referencias Genial El chat Te encanta Es porque es espectador Obviamente Todos sabemos Que el reloj Toca Y ya Se toma la mierda El turno A nosotros No nos respeta Nunca Eso está clarísimo A veces Si tienes un poco De lag Incluso antes Te lo corta Que aquí es al revés Aquí el lag Es de lo que estamos Viendo nosotros No No lo que están Sufriendo ellos Los turnos Cuidado con ellos Cuidado con ellos Cuidado con ellos Con cosas Incluso Tiene que lidiar Con esa mesa Madre mía Perspicacia Clarke Encontrar cosas Seguramente Cuán El rechizo de Clarke Sea lo siguiente La cosa es donde Supongo que a la Kioca Hombre Kioca es la que Más daño Te puede hacer A un trale Si copias Otro Cuán Supongo que no Copias El fanático ¿No? Está 18 de vida Copiar El fanático No es tan beneficioso Ahora mismo Yo calculo Después de mucho Entrenar Que si estás por debajo De 14 de vida Si te puedes plantear El clonar Al fanático Con tantísima vida No es tan beneficioso Como otras cosas Uy Ese misil mágico Bueno Por cierto Vale Misil mágico El 4-1 Y Cuán Y a proceder Brutal O sea Puede evolucionar Al 4-5 O a No sé Al que quiera Bueno Evolucionar a Cuán Está bastante bien En esta situación Porque Está diversificando La amenaza A Cuán Solo le pueden acceder A través de un hechizo Al ser que se carguen Al 4-5 Antes Entonces Es darle Supervivencia a Cuán Y el Cuán Que tiene El ladrín Aún es muy caro Cuesta 6 Y le ha tocado Otro Bueno Veamos Tiene ahí el abrazo Lo bueno es que No tiene puntos de evolución Así que va a tener El fanático Contra Cuán Pero es que Él no sabe Que tiene Otro Cuán Ahí preparado Para salir Y otro más Que se va a poner En cuanto rompa En el que viene O sea Si quiere copiarse A otro incluso Si porque No puede Matarle Al 4-5 A no ser que Tenga Un abrazo Cargado Y no lo tiene A ver Puede tirar Cuán Núcleo Evolucionar Robar un montón Bajar el coste Al otro Cuán Y Resistir la mesa Que aún tiene Un punto de evolución Un Noir Complicado ¿Qué quiere ese Tiaré? A ver Tiene que clonar Otro Cuán Otro Cuán Otro Cuán Me parece un poco Exagerado copiar Los Shad Pero bueno Es que Si no los copia Ahora No va a poder Aprovechar Las caras mágicas Que va a generar Y las va a generar Está clarísimo Ahora Cuán Y Núcleo No tiene por qué ser Cuán Núcleo Puede ser El que da Investida Que da un más uno A las cosas No nos olvidemos Y El Núcleo Y después Tirar a los Cuán Sí Eso es lo mejor Ahí está El Shikigami Que tiene uno de ataque Bueno Dos Gracias al otro Pues puede limpiar Al 4-5 Y Y Y Y Y Y Y Y toda la cara Uh La planteo Una vez Acomplicada No Ahora está Descentrado Pero mal A ver Ahora los Golem Ya están cargados ¿No? Supongo Creo que sí Si no está cargado Está a nada Al estarlo Sí Ya está cargado Madre mía Estamos presenciando Un momento histórico El Clay Golem Competitivo Sí Creo que Noir Antes era De De Disastra Sí Sí Se fijó al Mundial Y lo compró Tempostones Como hace Siempre Pues Si le mata El 1-1 Puede limpiar Casi toda la mesa Prácticamente Pero es más que Tasa mitad de vida Del otro Ya pero fíjate A ver ¿Cómo pasa Tres de eso? Cuéntamelo tú Tiene Letal o no ¿Cómo? Tiene dos guardianes Si lo que genera Cuón Puede pasar Limpiamente Es letal Y esa kioka Acaba de tocar Si esa kioka No hubiera tocado Justo ahora Y hubiera tenido Una evolución disponible O fuera turno 9 Entonces sí que era letal Seguro Pero además Segurísimo Porque tendría activa La habilidad Esa es imposible De que se le active Este turno Si estuviera activable Era letal Otra forma De que pueda ser letal A ver Yo creo que no Yo creo que tampoco 8 Si fuera 7 Quizás sí Porque puedes pegar Con el de 4 Y uno de 3 Pero Fácil Pero 7 Es que necesitas Un punto extra Y no ha tirado El núcleo Pues tiene que destinar Todo lo que pueda Tiene que destinar El siquiera Mi 3 3 Al 7 3 No le queda otra Sí Por seguridad Más que nada Y le rasca un daño Es más Yo en su posición No hubiera hecho Así Yo hubiera estampado El siquiera Mi 1 3 Y hubiera jugado A otro con Por tener 2 guardianes 4 o 5 No necesita No necesita Los 2 guard A 16 de vida Quedándole los 5 de daño 11 de daño Desde la mano Con 3 cartas No puede Básicamente Que bueno Eso de que Todos los golems Se puedan evolucionar Gratis Es muy caro Que llegara A poder jugarlo Así Pero bueno Que si lo logras Has triunfado Kwon Y el Shikigami Ese Puede ¿Puede limpiar todo? A ver ¿Cuándo se mata A ese? Está clavísimo Podría poder Dejar esos 2 Así que Seguís tradeando Lo de siempre Si seguís tradeando No vas a matarlo Ya Y ahora es un turno Muy bueno Para Noir Porque tiene núcleo Con su coste de aumento Y el Kwon Seguramente Es lo que Podría ser Núcleo Caos PP Hace Evo Se roba mucho Más cartas ¿No? Pero para qué Si ya tiene al Kwon De coste 0 Para bajar el coste Al de coste 8 No ganas Tirando Kwones de 0 Ganas robando cartas ¿Es eso? No es como si Me llena A mi estilo Y yo Estoy pensando Que no es la base ¿Dónde vas? No es la base ¿Por qué no es la base? ¿Por qué no es la base? ¿Por qué no es la base? Pero seguiría teniendo al tío que le da embestida a las cosas, y el otro Kwon y yo otro, son muchos daños los que hay en la mesa. 5, 9, 10, 11, 12, 13. Te estarías poniendo disponible a que el otro te pegue de 13, porque un fanático ahora es jugable incluso desde el top deck. Vale, va a ir con el Kwon, ahora sí, tal cual. No soy Kwon. Piensa que traiéndole la mesa ya es suficiente, ¿no? A ver, va a limpiarle el 4-2 y el golem gigante. ¡A la cara! ¡Uf! ¡Oh, qué buen núcleo! Bueno, supongo que por núcleo caos. Pero una buen robo, la verdad. Como el fanático puede estamparlo contra el 4-5 y tendría disponible todo ese daño para lo que quiera. A ver que le toca. La eficacia... ¡Kyoka! ¡Uf! Es letal, ¿no? Sí. Sí. ¡Kyoka es letal! Eran los que necesitaba. Eran los que necesitaba. Era justo lo que necesitaba. Es justo, ¿no? Sí. No, sobra un baño. No. No estaba tan lento de mí porque tenía Kyo-ka. ¡Uf! ¡Minuto! ¡Ves que se ha marcado el E-drain ahí! ¡Wow! Se está partiendo la caja del colega. Se ríe porque es como... No esperaba ni todo de que era Kyoka. La típica carta que ni siquiera pensaba en que... ¡Oh! Esto sirve. Para mí es que estaba preocupado de que haga un abrazo. Porque le hubiera quedado un daño de menos. Pero con Kyoka era un daño de más. A ver ahora... Imperial contra... Vale, dos castillos, uno se los tiene que encargar. Me mata. Me mata y se sigue riendo. Vale, pues... El Adrien se debería quitar uno de los castillos sí o sí. No puede... No puede matar. Dime tú que tú no te estarías partiendo la caja si fueras él. Vale, tiende para el colgante. Mano, la verdad. Es una mano bastante buena. Vale, Shikigami. Le importa muy poco. Él todo el daño que quiera lo va a pegar a la cara. Es más, el Shikigami ese que lo haya jugado ahí... Le hasta medio beneficia. Porque dice... Es un bicho que tiene uno de ataque que lo ocupa un hueco en la mesa. Pues vale. Pues... ¿Clark? Yo creo en eso, ¿verdad? Porque no vas a cerrar la... 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 Kyoka en corda. Sí. Tenés que pegarle la cara al ambush. No tenés que... Jugar... Una partida normal de spellbush. Vos tenés que pegarle a la cara. Hmm. Vos vomita el daño y si es suficiente, viene. Y si no, bueno. No vas a ganar nunca. No lo juego al menos. Mmm... Pues... Buscar el colgante y la traverna. Tiene amuleto y... Te generas el... El buffo. Sí. Y el siguiente turno... O la tenés el hechizo de Kai'Sa. Para lidiar con esa que se equivoca. Sí. Va bien. El siguiente turno ya... Te jugas el... El hechizo de buscarte al otro reward. Que te baja el coste. Entonces... El siguiente turno puede ser un turno muy bueno para el Drain. Tienes ese amuleto y te generas... El... El colgante. El colgante. Y... A ver si le toca... Alguna de las cartas clave del mazo. Por ahora ya tiene un reward cargándose. Que copias Clark, ¿verdad? O copias Sealot. Uff, no sé. Creo que es Clark. Sí, Clark. Sí, Clark es súper excelente. Y realmente... Creo que es igual que va a ser Clark. Están todos 3-ianos. El Qoan está clarísimo que no lo vas a poder jugar. Como mucho vas a jugar ese. Y si ese no es suficiente... No vas a jugar un segundo. Lo mejor sería el... El fanático. Porque el fanático... El Clark al fin y al cabo no tiene culo. Si te tiran un Ivory y te han destruido. Porque... Una cosa. Si vos copias doble fanático... Tienes daño. Tienes los 3 daño igual que Clark. Incluso por menos PP. No tienes como espelbustearlo. ¿Entiendes? Por eso no sé cuál de los dos copiarías. Yo... Copiaría eso. Porque vas a robar... Tanto con Clark... Como con el robo de turno. Veo una y una. Bueno... Es otra opción. Estoy muy inteligente. Sí. Me gusta eso. Al fin y al cabo también son 3 de daño a la cara que pega. Si quieres tener una capacidad reactiva en ese sentido... Exacto. Primero tiras la recepción. Tienes más puntos de evolución que el... Bueno... Ahora mismo el rival tiene cero. Así que tengo más cero, pero... Sí. Ahora el rival tiene cero. Lo puedo tirar cuando quiera. Ves Kaisa entero acá. Kaisa y tirarle el colgante tal vez. Mata también el Shigami para que no haga Evo Face. También podría él ir a la cara. Y... Tal. Reward... ¿Kyouka? No, verdad. No. Va a ir a la cara. Y volver a las sombras. No, no. Es... Es la versión más agresiva que se le ha ocurrido. Buah, y tiene suerte que le va el buffo al mismo. Está a la vuelta de Nevermind. Está bien, está bien. Tiene también el de atacar dos veces. Así que... Seguramente lo ha hecho por eso. Sí. Tiene punto de evolución en el otro reward. Son tres... Ocho... Más... Pegar dos, tres, dos veces... Pues ya es letal. Tendría que jugar a un guardián. Y es muy pronto para poder jugar a un guardián. Bueno, era asegurado. Porque podía caer el buffo del amuleto en la 2-1. Pero si caían cualquiera de los otros dos, será letal. Sí. Está bien. No dije nada. Es que en este mazo, en cuanto te toca lo de atacar dos veces, te determina todo el mindset. La forma de jugar. Todo. Todo. Todo cambia drásticamente en cuanto te toca esa carta. Es una brutalidad. Te estás rezando profundamente por el toque. Otra más. Por si acaso. Por si no la tenías, crack. Acá tenías otra. Noar, te vas a tu casa. Aunque ya estás en ella. Y le sobraba daño incluso. Perfecto. Pues tenemos a un europeo en la siguiente ronda. ¡Bien! Uno de muchos. Pero muy mal. Esta partida no, porque no podía hacer nada, pero... Otras dos. Ninguna me gustó. Las partidas anteriores han sido muy cuestionables. Podría haber jugado así contra mí. Que contra mí jugaste el partido de tu vida. Mendo robo dos cartas. Ya tenemos un highlight, que fue la risa del Adrien. Que no se podía aguantar. Yo, una cosa. Solo lo digo. La gente está un tiempo diciendo. ¡Buah! Ahora que han juntado en las dos regiones de Europa y América. Europa no tiene oportunidades ninguna. Primera ronda. Enfrentamientos en los que ha habido europeos... Ha pasado el europeo. Un desierto. No se apagó de nuevo, la ronda. No.